Muchas gracias. Primeramente deseo expresar mi más profundo agradecimiento a la Universidad de Harvard, al INCAE y por supuesto a la Embajada de los Estados Unidos por permitirnos este espacio y darnos también una capacitación para los alcaldes que lideramos nuestras comunidades. En Costa Rica la figura de alcalde ha venido tomando fuerza y día con día se nota mucho más la presencia y las capacidades y las potencialidades que tenemos los alcaldes. Y así como en nuestro cantón de San Parados hemos involucrado a toda la ciudadanía en temas tan importantes como el tema de seguridad, donde hoy tenemos más de 80 comités comunales de seguridad que han sido activistas completamente en la solución y en disminuir los índices delictivos que tenía nuestro cantón. Pero también tenemos una experiencia indícita que es el Centro Cívico para la Paz, donde logramos no solamente atraer a jóvenes para que exploten todas sus capacidades y potencialidades y generen oportunidades. Jóvenes que se preparan en diferentes manualidades, artes, idiomas, cultura, también en temas de artesanía y música, etc. En fin, una gran cantidad de acciones, una gran cantidad de tareas, una gran cantidad de áreas y por supuesto ver a esos jóvenes involucrados ya incersados en la sociedad nos debe llenar de mucha satisfacción. Y eso es el Centro Cívico para la Paz. El Centro Cívico para la Paz ha venido a dar soluciones, ha venido a dar un cambio total a nivel de la comunidad y hoy tenemos un embellecimiento en nuestra población, pero sobre todo un mejoramiento de calidad de día de estos jóvenes y de nuestras comunidades. Asimismo, hemos involucrado a muchos ciudadanos y ciudadanas en la solución de los problemas de caminos, con comités, con grupos, de ornato, de embellecimiento y también de atención. Hoy por hoy, realmente el involucramiento que se debe tener de un líder con la comunidad debe ser permanente. Y por eso es muy importante tener la presencia de los líderes en las comunidades y la participación de las comunidades en la solución de los problemas.